El Señor jamás, jamás te abandonará El Señor siempre estará a tu lado Porque Él te ama como nadie te ama Siempre el Señor estará contigo Porque Él es tu amigo fiel ¿Cuántos lo creen? Eres tú, mi amigo fiel El que nunca me falla El que nunca me abandona A pesar de mis errores Eres tú, mi amigo fiel El que nunca me falla El que nunca me abandona A pesar de mis errores Sin mirar mis condiciones Tú me aceptas como soy Oh Jesús, mi buen pastor Mi buen amigo, mi gran amor Sin mirar mis condiciones Tú me aceptas como soy Oh Jesús, mi buen pastor Mi buen amigo, mi gran amor Mi buen amigo, mi gran amor Aunque yo me abandona Aunque yo me haya alejado Aunque te hayas defraudado Me recibes con amor Me recibes con amor Tú me aceptas como soy Tú me aceptas como soy Tú me aceptas como soy Oh Jesús, mi buen pastor Mi buen pastor, mi buen amigo Mi buen amigo, mi gran amor Él es tu gran amor El único amor que lo llena a todos